Hola, buenas a todos y bienvenidos a este video, vamos a decir, análisis del nuevo Marvel Héroes. Es un plan sacado en Steam gratis para probar este fin de semana. Matar a todos los humanos. Oh, perdóname, solo un accidente. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo repetirme, señor Stark? Sí, por qué no. Y no sé, vamos a ver esto. A continuación, chicos, soy Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Te llamé aquí porque tenemos un poco de situación. Como hablamos, la prisión superfileña, conocida como The Raft, está bajo ataque por los agentes de Hydra. S.H.I.E.S.E.L.D. Seguían sus enemigos de lainoza. Los señores han caído de la una. L.E.V.A.L.E.L.V.A.L.D. S.H.I.E.L.D. 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 S.H.I.B.A.L.D. S.H.I.E.L.D. 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 Mola eso de que parezca como cómic No se que es esto, pero bien En un momento voy a dejarle el sonido Me cansé con un poco más el tono Vale, es estilo diablo y sacred y así Vale, de momento me va gustando ¿Por qué no le doy? Tengo como un mana, ¿no? Bueno, o lo que sea Vale, con la W me puedo ir para adelante Vale, si pulsas la W y mantienes pulsado el botón central del ratón y para donde quieras ir pues andas así No está mal Y bueno, este juego como ya muchos sabréis o imagináis se ha creado para crear competencia al DC Universe Online Qué bueno ¿Qué es esto? Anda Este ¿Ves? Aquí puedo cambiar de héroe, ¿no? Y eso es lo que le falla yo creo al DC Universe Online Que... no puedo coger esto Que, sabes, creas tu héroe, pero al final lo que mola es jugar con, por ejemplo, con Iron Man y tal No sé, para mi gusto vaya ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Esto? Ah, vale Se supone que estoy en la nave de S.H.I.E.L. Aquí van a venir ¿Esto sube de nivel o como... ¿Qué tienes ese? Wow, qué malo Aunque lo que no sé es este juego si va a tener PvP porque es un poco raro La verdad ¿He llegado? Ah, ya he llegado Aquí salen, supongo que salen las misiones Y espero que lo saquen en... En español, por favor Oye, esto que he mandado antes... Es lo mismo Unos guantes Aquí hay pelea ¡Ah, esta es lo mismo, si! ¡Uma ya, ze! ¡Medikit! ¡Ehyеть! ¿Uahááma! se pueden coger cosas Agente Colson Bueno, 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 bueno Toma ya Ostias Que me matan Ah, tengo tiempo para usar botiquines Ah, tengo un mapa allá arriba Es que, a ver, si le doy un poco Tengo que ir para allá Vale, me imagino que esto es La barra de experiencia, ¿verdad? Por aquí ¿Qué dices, tío? No, aléjate Tiene que haber algún botón Tiene que haber algún botón para pegar Y no moverme Vamos, creo yo No sé en qué juego Creo que en el Diablo 3 Hay eso, que pulsas Mientras pulsas un botón Sabes Disparas, pero no te mueves Porque si no es una Cagada Y más si peleas de lejos Como este Vamos a ir Hackeando a tope Vamos a ir Uy, guau, que susto ¿Ya que le doy? Ah, aquí sin más Pues me voy a subir este, porque es lo que más uso Ah, no De acuerdo Lo que no se... No puede saltar ni nada Aquí ¿Listo? Anda, me deja también Ah, esto me da más energía De acuerdo No No, no No, no No, no No, no No, no Este es todo el juego. Bueno, si creo que quito mucho mas el ataque normal. El Duende Verde. Tengo que ir a estos dos. Hola. Un boss. Buah. Vamos. ¡Vamooos! Me he quedado real el Duende Verde ¿Qué genial? Tengo que ir a hablar con Nick Fury ¿Cómo voy allá? ¿Tengo que ir aquí? No Esta es la torre de los Avengers Vale, el botón que os he dicho antes es el Shift Vale, perfecto Vale, está aquí ¿Qué es este? Tengo que ir a la torre de los Vengadores Tengo que ir a la torre de los Avengers ¿Qué? 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 Una libertad Y con esto, terminamos nuestra transacción ¿Esto es? Esta tecnología explora una maldita en el sistema de seguridad de Tony Stark Bueno, entonces ¡Hail Hydra! Bueno, ya que estamos con más gente Eso era lo que era el tutorial ¿Cómo era para...? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejan elegir más? ¿Por qué no me dejan elegir más? ¿Por qué no me dejan elegir más? ¿El Capitán América? Respeta el rank, hero. Como otro cualquiera, con la diferencia de que este estilo de peleas raro en MMMO, por lo menos para mí. Spiderman. ¿Sabes? No, no quiero. Y bueno, pues muchas gracias por ver y nos veremos en algún otro vídeo. Adiós.